Ok gente voy a hacer un video de la nueva aplicación de la plataforma de Pietra Verdi Voy a abrir mi cuenta principal y después voy a abrir la cuenta secundaria que tengo abajo Para hacer de la cuenta principal pasarlo a la cuenta secundaria Entonces mi cuenta principal, abrimos Tengo para retirar 180 dólares Ok, puedo cargar un paquete de 100, vamos a hacerlo con uno de 100 Nos salimos Y abrimos la cuenta secundaria La mía Aquí Entramos Y nos vamos donde dice contratos Rapidito, escogemos uno de 100 dólares Le damos nuevo plan Y nos va a tirar a pagamento ¿Qué tenemos que hacer aquí? Simplemente copiar esto Copiamos Y nos salimos Vamos a donde vamos ahora A la otra cuenta A la principal Queremos enviar de esta cuenta A mi otra cuenta Ok Financiero Pagamento Y aquí le pegamos Pegamos Le damos buscar Y dice que esta nombre es Jimmy Mora 100 dólares Quiere pagar con Saldo que tengo 180 Copio mi clave financiera Copio mi clave financiera Voy a cortar el video aquí Copio la clave financiera Y le doy ejecutar Pago Ok, regresamos Pegamos la clave financiera Le damos ejecutar Esperamos que lo cargue Resulta que nos vamos a la cuenta principal Ya nos rebajó los 100 dólares Me llega un correo Confirmando Si nos vamos a la página principal Van a ver que ustedes se ganaron Aquí El 10% Eso me lo acabo de ganar Aquí está Me pagan el 10% Y Me carga inmediatamente El paquete ¿A dónde? A la cuenta mía secundaria En esta Ok, ingresamos Y Ya sale 11.025 Me acaban de cargar Contrato ¿Qué acabo de hacer? Ya está pago El de 100 dólares Este es el que acabo de llenar Y eso es todo Para cargar paquetes